El carrocero suizo Rinspeed, creador de increíbles autos concepto y especialista en la modificación de Porches, una vez más será de los principales protagonistas en el próximo Salón de Ginebra, presentando su más reciente creación, el iChange. Se trata de un prototipo con motor eléctrico y con capacidad para albergar tres ocupantes, uno al frente, el conductor, y dos pasajeros atrás en una sola línea de butacas independientes. Cabe señalar que los dos asientos traseros solo emergen si es necesario. Se sitúan a cada lado de la plaza del conductor en un plano más retrasado. Para transformar el Rinspeed iChange en un triplaza, basta con pulsar un botón que hace que los asientos traseros emerjan del piso. Esto hace que el conjunto que forman el techo y los cristales suba unos centímetros con respecto a la configuración para un único ocupante. Lleva un motor eléctrico que da 204 caballos de fuerza. Las baterías que alimentan este motor son de iones de litio y tienen dos sistemas de funcionamiento, uno para trayectos cortos y otro para largos. El iChange llega hasta 220 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.2 segundos. La autonomía es de unos 90 kilómetros. Esto nos muestra que los autos eléctricos no tienen por qué sacrificar performance, aunque la autonomía sigue siendo una limitante. Para recargar las baterías en su totalidad, se requiere de tan solo 3 horas. Esto se puede hacer a través de la red eléctrica o mediante unos paneles solares que se pueden enchufar al coche, aunque en esta modalidad lleva más tiempo la recarga. Tiene tracción trasera y una caja de cambios manual de 6 velocidades, la misma que lleva el Subaru IMPRESA 2.5 WRX STI. La suspensión es independiente de doble brazo en ambos ejes. El Ring Speed iChange lleva rines de aleación de 17 pulgadas en el eje delantero y de 18 en el eje trasero, montadas sobre unos neumáticos Pirelli P0 de medidas 215-40 y 245-40 respectivamente. Pesa 1.050 kilos y mide 4.28 metros de largo, 1.80 de ancho y 1.03 de alto. La distancia entre ejes es 2.38 metros. Según Ring Speed, las formas de su carrocería hacen que la resistencia aerodinámica se reduzca al mínimo. A ello también colabora el semicarenado de las ruedas traseras. El iChange carece de puertas. Los pasajeros acceden a su interior gracias a que el techo y los cristales basculan hacia adelante. Tampoco tiene llave. Esta ha sido sustituida con un iPhone de Apple, que aparte de permitir entrar al habitáculo, sirve para controlar las funciones más importantes del vehículo, como los sistemas de navegación, sonido y climatización. El equipo de audio de 12 altavoces de la firma Harman Kardon es de bajo consumo, mientras que el navegador muestra los mapas en 3D y es capaz de elegir la ruta de mayor ahorro de energía para aumentar la autonomía de las baterías. El sistema de climatización tiene una bomba de calefacción que funciona con etanol E85. En invierno, el habitáculo puede ser precalentado antes de poner en marcha el coche. Además, va conectada al sistema de refrigeración para calentar las baterías en los arranques en frío y también permite enfriarlas durante el verano. El interior muestra un estilo minimalista con tonos claros y fluorescentes para crear una atmósfera futurista.